Música Han venido delincuentes, ¿no? Amanejanos, al señor, a los familiares, a los trabajadores En la cual, este, se han dirigido con dirección para Trujillo Han salido por la dirección del barrio Guapo Han salido a Borde Río Exactamente, de este perímetro Y se han dirigido para la parte de Trujillo Es ahí donde, personal de carreteros, ¿no? Viendo, ¿no? Por respecto a la situación que se estaba presentando Intervienen en el vehículo y se dan con certeza que eran delincuentes Es ahí donde hay una balacera entre los policías y los delincuentes Y con resultado hay dos heridos Dos delincuentes heridos ¿Heridos, no? Sí, que esas... O sea, los delincuentes son... Los delincuentes son tigianos, ¿no? ¿Tú ves? Los delincuentes no son de acá, son tigianos Al parecer, esa información no la tengo al respecto Pero eso es lo que tengo informado ahorita, ¿no? ¿Y qué le informan sobre el asaltado del señor Carranza? ¿Qué es el señor que lo lleva a la posta? Sí, ahorita me están informando la doctora de Reconada Que la están llevando de emergencia Porque está con policontuso Con diagnóstico policontuso Y le están diciendo al hospital La Caleta Para que lo puedan evaluar mejor ¿Qué le han quitado al señor Algo? ¿Me dice de esa camioneta? Bueno, su pertenencia, eso es lo que me han indicado, ¿no? Su pertenencia Y, bueno, la camioneta Se la tienen ahorita en Trujillo En la parte de Virú O sea, que está en la de Fincre Virú La tienen recuperada la camioneta Alfredo, si hay una preocupación de la población No reclama a cada momento Que acá usted no tiene movilidad para morir Y hay muchos asaltos que están dando con la charla Están llegando a saludar a la gente Efectivamente, mire Nosotros, bueno Mi persona como comisario acá de la de Rinconada Nos hemos planificado en hacer los patriajes Con las rondas campesinas que nos están apoyando, ¿no? De Rinconada y del Cajillo Aparte de las juntas vecinales Hemos implementado, ¿no? Ya que usted muy bien sabe que no tenemos patriajes Vemos la manera y estamos saliendo con las motos De ellos, ¿no? De la misma población Tenemos a patrullar, ¿no? O sea, por la zona donde estaban saltando Como usted bien lo menciona En el río Y tratar de prevenir todo lo que están sudicando ahorita